Hola Abelton People, aquí Chusel Cerro de nuevo para los instructores certificados de Abelton. Hoy voy a hacer un vídeo muy sencillo. Una de las preguntas que más me hacéis es cómo podéis ampliar desde Internet directamente, ¿de acuerdo? De YouTube, de cualquier sitio. Entonces, bueno, normalmente había que usar una aplicación, si fuera YouTube, como el Mac YouTube Downloader, que la tenemos por aquí, por aquí. Entonces, bueno, existe otra aplicación muy chula que nos permite hacer rutíos internos como el rollo Black Hole, más o menos. Y fijaros qué sencillo es crear un dispositivo y decidir la fuente, en este caso Google. Y podemos crear salidas, diferentes salidas, y podemos crear también, pues aquí. Fijaros, aquí tenemos la salida Black Hole, tal, 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 mi Firefox, que tengo varias conectadas en este caso. Y ya estaría, ¿no? Entonces, fijaros, voy a irme a lo que sería el Google, y aquí, pues, he seleccionado una película, pues, tan antigua, del año 50, por ahí, de estas de cine negroamericano, y voy a, pues, grabar unas voces, por ejemplo. Vemos que suenan, ¿verdad? Pues vamos a Abelton, directamente, así de fácil. Y lo que vamos a hacer es decirle que la entrada de Abelton sea, sí, que sea lo que es la, el dispositivo, o sea, el programa Loopback. Entonces, activamos el canal, activamos para poder grabar, y fijaros que si le doy al play ahora mismo en la peli, ya está aquí, ¿no? Y grabamos. ¿Veis que entra la señal perfectamente? Puede ganar diálogos, cualquier cosa, efectos, cualquier cosa que os interese, de cualquier sitio, de cualquier fuente. Entonces, pues, bueno, es una herramienta bastante interesante, creativa y muy sencilla, la verdad. Voy a parar. Y comprobar, pues, que esto se agrava. Fijaros que activamos el canal, y ya tenemos aquí nuestras, nuestras voces. Visto sencillo, rápido, y, bueno, y una fuente de, pues, de samples, y muy interesante, internet. Espero que os sirva de ayuda y un saludo a todos, y a todas.